de consumir pescado y marisco los viernes y este miércoles y en consecuencia este operativo arranca mañana en el Mercado de la Viga. Están invitados a un mercado muy significativo para esta temporada a nivel nacional, porque es uno de los principales distribuidores de pescado y marisco. Estaremos dando consejos a los ciudadanos, a los consumidores de cómo mantener estas costumbres sin que afecten al bolsillo ambiente que estamos monitoreando en supermercados y en mercados populares, los productos de mayor consumo, el quién es quién en los precios de estos productos, pero en general para consumir barato hay que consumir regional y hay que consumir productos de temporada. Si tú estás buscando un pez que no está en las costas de México en esta temporada, pues va a tener un costo alto, lo que viene de otra parte del mundo, pues estuvo congelado, refrigerado durante un largo tiempo y ese costo se repercute finalmente al producto. Vamos a platicar de cómo fijarse en las agallas de los peces, en las branquias, en los ojos, para darse cuenta que es un pescado fresco y cómo comprar en esta temporada. Y el tema del atún está ya por ponerse a consulta pública la nueva norma en la que hemos venido trabajando ya varios meses y que van a resolver de fondo con esta importante actualización el marco normativo para este producto.